El exministro de Seguridad Benito Lara llegó este lunes 3 de febrero a los tribunales de San Salvador para que se le notificara sobre las acusaciones en su contra, tras ser señalado de haber pactado con estructuras terroristas. Lo que ha expresado ese delincuente confeso pues es congruente. En este momento no podría dar mayores opiniones porque como entenderán no nos han entregado todavía el requerimiento fiscal, eso va a ser hasta el día de mañana, bueno ya nos entregan el requerimiento, podemos ampliar quizás en algunos detalles. Abogado, además de ser testigo también hay videos, ¿qué opinas se han hecho públicos? Como yo le digo, no, desconozco si esa aseveración es cierta porque no hemos tenido ese requerimiento. Sería aventurado de mi parte en este momento, lo único que el fiscal ya ha dicho es que al parecer hay un delincuente que ha confesado algunos hechos y tendremos que verlos el día de mañana. En su salida del juzgado Segundo de Paz, Lara dijo ser inocente y aseguró que será en audiencia donde hablará sobre los videos donde se le ve en una supuesta reunión con pandillas. Bueno, mire, yo acabo de presentar un escrito aquí al tribunal, primero para que se nos dé el requerimiento fiscal para estudiar y preparar por supuesto la defensa respectiva y para que se nos señale la hora y día de la audiencia. ¿Usted reconoce que se reunió con pandilleros? Nosotros vamos a estudiar el requerimiento, ¿verdad? Y en su momento vamos a presentar todas las pruebas de descarga. ¿Pero sobre los videos que tiene la fiscalía con pandilleros? Como ya hay un proceso iniciado en la audiencia, nosotros vamos a decir todo. ¿Se considera inocente, ministro? Completamente inocente. Según las investigaciones de la fiscalía, Benito Lara es señalado de facilitar en el año 2016 el traslado de varios cabecías de pandillas, desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocido como Zacatrás, a penales de menor rigurosidad. En este mismo proceso están siendo señalados Paolo Lourdes, el alcalde de San Salvador Ernesto Mason y el exministro de Gobernación Aris de Valencia. Este último salió del país hace una semana, según el actual ministro de Seguridad Rogelio Rivas. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas. La conducta mía en materia de combate a la delincuente. ¿Usted se declara inocente? Ahí vemos el momento.